La transformación pacífica del país 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 La idea de la humanidad La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país y violando un derecho humano tan valioso como es la privacidad de nuestras conversaciones como particulares. En el PRI, por supuesto que condenamos la ilegalidad, difusión y la edición con alevosía de las grabaciones de nuestro presidente nacional por parte del titular del Ejecutivo Estatal con el pretexto de que se les hicieron llegar vía anónima. Hay que tener en claro que tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. El CEN del PRI está analizando lo que corresponde para llevar a cabo las acciones legales correspondientes contra estos hechos, pero lo que sí te puedo decir como campechano es que es vergonzoso que hoy la ciudadanía sea vulnerable de ser espiado o grabado y que después exhibido de manera indebida en los canales oficiales del gobierno del Estado sin un derecho de réplica ni mucho menos con pruebas sobre el origen de los audios. Exhorto a quienes están espiando las conversaciones de los campechanos les devuelvan su privacidad y a que no violenten nuestros derechos humanos en el especial, en el especial, nuestro derecho a la privacidad. Fíjense todavía el cinismo, ¿eh? O sea que prácticamente está revelando que estos audios son reales y por eso interpondrían esta denuncia penal porque están violando su derecho a la privacidad. Fíjense ustedes nada más el cinismo, ¿eh? Nada más falta que con eso quieran zafarse del tema, ¿eh? Que se están difundiendo los audios de manera ilegal y están violando sus derechos. Háganme ustedes el favor. No, hombre. Y el INE, les digo, simplemente se pronunció al respecto con esto después de 10 días. 10 días después. El INE recibió una denuncia formal respecto al caso de los audios del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Presentada por Morena, el INE desplegará sus capacidades de investigación con absoluta imparcialidad. Y si hay alguna conducta indebida, tomará las medidas conducentes. Ah, no, bueno. Señores, algo que no hay que olvidar. En esas elecciones pasadas, ahí en el estado de Michoacán, votaron a Raúl Morón por 20 mil pesos. Aquí se estaba hablando de extorsión por 25 millones de pesos. 24 millones de pesos. 2 mil pesos para cada diputado. 24 millones de pesos. Y dejaron al PRI a andar como si nada. Y le dieron la oportunidad de quitar a un contendiente a la gubernatura. Y no solo a uno, fueron dos. Michoacán, Guerrero, Raúl Morón, Félix Salgado, Macedonia. Y esto que se está revelando, bien, gracias. Y a ver hasta cuándo. A ver, hasta cuándo. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!